Rodrigo Amaral va a pegarle esa pelota contra la última zona nuestra, el número 10 del equipo de Félix con sus varios tatuajes, ¿no? Como siempre, Rodrigo Amaral, Amaral contra una pelota de izquierda que una gocha metió gol de Félix, gol de Félix contra el segundo palo, entró para tocar la pelota sin marca posible, Ramos, el sagrado central, con el número 32 en la blusa y a los 9 minutos nos va a cunar, hermano, tenemos problemas con esas pelotas cruzadas, Gerardo Exactamente, descuidos, ¿no? Descuidos en el sector defensivo, ya lo habíamos hecho notar con Roberto en las dos jugadas que quedó suelo, ¿no? Mauri Franco no pudo definir en ninguna de las dos cómodos, como le gusta este veterano jugador y ahora en un tiro libre todos dormíamos, ¿no? Y apareció muy solo el jugador de Félix para rematar cruzado lejos de la mano izquierda del guardameta de Domínguez Gana Félix, sin merecerlo, pero gana 1360, la radio 1360, Radio Río Branco Va a venir el centro por el equipo de Chávez 15 minutos y 20 de juego, perdemos por un tanto contra cero Viene el centro contra el primer palo, vuelven a tocar la pelota, otro tiro de esquina Segundo con sentido de levante, mijo Dele aire a la pelota, tiene tres compañeros grandotes aquí atrás Usted tiene un centro al primer palo, está Vázquez, está bueno, está Angelito Cayetano, está buscando también Beltrán contra el segundo palo ¡Y el disparo cruzado, y el disparo cruzado, la pelota, el palo, entraron varios para definir, y a los 16 minutos Beltrán, para la igualdad, aquí se apurró empatamos en esa sucesión de dos tiros de esquina, mal ejecutado que vieron al primer palo, despejó parecía una jugada sin peligro para el equipo del centro atlético Félix, y llegó este gran remate de fuera del área, la pelota que da en el palo, pega en la espalda de Mejía y ahí después la empuja el jugador de cerro largo pero felizmente se empató y enseguida esto seguramente va a dar tranquilidad al equipo visitante 1360 La Radio La Radio, 1360 Radio Río Branco Aleluya Ahora está aquí a taza con un gato Sí, el hecho de haber sido citado a la selección le ha dado motivación Qué gracia, yo creo que no fuera Levantarán el centro por aquel costado por parte de Otormín Le pega el centro, ahora vino Buena Arriba para saltar, tiene la upa Hubo un brazo allí, hubo un brazo allí Hubo un brazo Un hombre feliz, van a cruzar al hombre feliz Lo expulsan al hombre feliz Roja, fue clarísimo el codazo Clarísimo el codazo del hombre feliz Está cortado, bueno me parece Sobre la ceja derecha Expulsado Toledo El número 13, clarísimo El golpe es muy claro Malintencionado además Porque hay manera, hay manera Acá malintencionado Inmediatamente Jimmy Álvarez reacciona Lo expulsa del campo de juego Nada para discutirle al árbitro Álvarez en esta oportunidad Sigue atendido en el suelo el hombre de Cerro Lardo Bueno, pero para un poquito A ver Pero penal y roja Es penal y roja Ah, bueno, penal y roja Está, está Es penal y roja Es penal y roja Es muy claro el hombre también Nuestro también La pelota es clarísimo El golpe sobre el rostro Es penal y roja Descalificador, ahí va, mirá Mirá Pero inseguro se la llevó toda en la ñata Sentido, está bueno Cancel, medicamentos Salud, homicidios Míos delante Y se vía Guasaba 0-9-2-4-1-9-1-9 Atención de lunes a mierdas De 8 a 20 Cancel Primero sin salud Bueno, ahí está claramente La muestra Muy enojado Bueno Le muestra todo En favor de Feni El codazo de Toledo Que pide disculpas Con salud al árbitro central Y se va El grandote número 3 Del equipo de Feni Furioso, bueno Con ese codazo Caíme en el rostro Quedó malísimo, bueno Ahora bajamos En barrio Sencilla, Michuca y León Alejandro Gómez y Calle Cune Apenas una muestra De obra Fue en el departamento Que está cambiando Intendencia de ser ruso Disculpe, Marego Correctísimo, entonces Ahí está Muy bien El pitazo del árbitro central Para el penal A usted no le gusta Así que No, no ¿Sabes por qué voy a protestar? A ver Porque el pobre hombre Ha hecho todo el campeonato De cuarto árbitro ¿Cuándo en un clásico No le ponen De cuarto árbitro? No, no, no Pero está arbitrando Bueno, a ver Otormín 23-40 Al arco Mejía Va que quedó Con un hombre menos El equipo es Beni Sería muy bueno Poder concretar este gol Porque de ahí Nos pondría Arribes con un hombre más Mejía que sigue conversando Y eso que bueno Le mostró la cabeza a todos No, quedó con un huevo Arriba el ojo derecho A ver Vamos Otormín 24 minutos Pierna derecha De Otormín Arco que menos Sería el de la tribuna Darmi Mujica Levanta los brazos Mejía Acomoda los hombres Jimmy Álvarez Porque no quiere que nadie Se adelante En esta ejecución Se viene un relato De Corico El 1-1 Benix Cerro Largo Se va a adelantar Brazos en jarra Para el Espíritu Termín Se adelanta Con un nuevo совершенно León A los 94 minutos y medio Pegó este pelotá Bocala interna, botín de derecho Bien ajustado El palo de Mejías sin asunto Pasamos a ganarnos a uno Gol y gol y gol y gol La mil tres y sesenta en el aire Roberto Mexicano Silva Justicia con el marcador, Cerro Largo había empezado Mucho mejor que Fénix Había tenido esa tensión defensiva Que hizo que el equipo de playa se pusiera En ventaja Y después aquí, el propio jugador Toledo Admitía, se iba muy molesto consigo mismo Bueno, bien Simi Álvarez Sanciona el tiro penal, sanciona la expulsión Para el jugador de Fénix Y muy bien ejecutado La pena máxima por parte de Otornin Para poner a cerro largo, 2-1 arriba en el marcador En un partido de suma trascendencia Para la tabla anual y también La tabla del torneo clausura Mil trescientos sesenta La radio Mil trescientos sesenta Radio Río Branco Sea tal Aquellos primeros diez, quince minutos La primera vez que lo nombra Dominga A los 44 Efectivamente Viene la pelota de Trane Eso significa que el equipo nuestro Inteligentemente Lleva la pelota lejos de su última zona Levanta la pelota por derecha Abajo, vio, no le fue Y por qué está Toco al medio de Otornin A ver si escapa hasta esta Villa Otornin Queda la pelota de vida Y le cobra retención Eso es más fácil Le cobra retención Cuando caían todos dentro del área Le cobra retención Este payaso Hay un tiro libre en el fondo En el momento de enfrentarlo Y repararlo De la mejor decisión Se toma hoy Viene César Revisión Gracias El visión Fundo Viene sin cremaciones El medio Colón 730 Telefono 4-6-4-2-5-8-6-6 Ahí va cayendo ¿Qué curvo? Todo, ¿sabes lo que cobró? Todo que eso No, todo que eso Que evita un problema Claro Evita un problema Seguro, claro Porque aparte la pelota Estaba a distancia del juego Nadie la estaba pisando No estaba arriba La pelota del jugador nuestro Y que tocaba en César Seguro Pero está a distancia del juego El balón Está libre para que el juego Bueno, ahora Otra patada de Esquetino A mitad del campo Otra patada de Esquetino A mitad del campo Solo pita al árbitro central Este Dutin Se está jugando Río Aragado Otra patada Mirá dónde está Mirá dónde está Álvarez Álvarez Está a medio metro De la incidencia No, salta una tarjeta amarilla Se empieza a desvirtuar Porque nos están matando A patada de la mitad del campo Totalmente Totalmente Acá se iba Por lo menos Si lo hubiera mostrado Amarilla en la anterior Esta también era para Amarilla Se iba Esquetino Muy permisivo El árbitro El árbitro Sílmi Álvarez Realmente con estas patadas Descalificadoras El futbolista Centro-tampista Pero permiso Permiso para Para Zen A ver No es lo que hay Un paudo de eso Vino por otro Dorminio Mirá dónde está 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 empie el arco a Mejía cuando tenemos cuarenta y seis. ¡Qué bolazo, señores! ¡Si levante un pelotazo y no termina el corazón de la hinchada de Juli Blanco! ¡Cómo le pega la noche a este buricito! ¡Tuvo que eludirlo! Y vio a ver que esto utilizaba como una bolsa en la mitad de la jugada y la acabó con tu palo bolazo. Un bolazo realmente la acomoda con la izquierda. Allí la acomoda con la izquierda y realmente después da el pasito y saca un derechazo al ángulo prácticamente de Mejía que vio como la pelota pasaba. ¡Golazo para que Cerro Largo se vaya al descanso! Con dos goles de diferencia que fue lo que hubo en este primer tiempo aquí en el Capurro. 1360, la radio. 1360, Radio Río Branco. Un balón corto para Beltrán, Beltrán en la mitad de la cancha para Hamilton. Hamilton a la joya, se entregaró pero saca a Hamilton. Pereira, pónmele hacia arriba. Pereira con el balón, toca corto para Costa. Hamilton se enredó un poquito la acción pero salió de fondo Hamilton. Hamilton con la pelota, levanta un balón ahora sí. Miró en posición de la mitad del campo de juego para Enrique. Ganó Enrique el 16, corre contra la pelota Enrique. Enrique dejó a Mauro, esto es con el esférico. Amaga engancha, descansa, levanta la vista. Tiene cortito, el balón para Otormín. Juega adentro de área, ¿para quién? Para Bueno. Bueno se postea, ahí quiso pasar una pelota a la raya, no lo veo. De todas maneras gana Hamilton. Hamilton corta, ojo, va a llevar. Ay, ganó muy bien. Sobre la pelota Enrique. Había el pato, al medio la pelota y la saca Rodríguez. ¿Por qué no corrió un poquito más el pato? La rueda, teca, hueco, vida al kilo, los empeños a todos los desplazados de once a catorce. Arreta cinco, ocho, cinco esquinas de la rosa. Reparto a domicilio por el cero, nueve, uno, cuatro, veinte, uno, cuatro, dos. Viene la pelota a la raya, le queda en manos del piro del terán. Al pato, tía de menor, al medio. ¡No, Torbín! ¡No! ¡No, Torbín! ¡No, Torbín! ¡No, Torbín! ¡No, Torbín! ¡No, Torbín! ¡El pato fue rey del mundo noble, precioso, por izquierda! ¡Tocó la pelota al medio! ¡No, Torbín! ¡Otra vez a Justició Mejía! ¡Y le dio un portazo al partido! ¡Y está el gol y gol y gol y gol y gol y gol de la mil tres sesenta! ¡Roberto Mexicano Silva! Se le habrá dado un portazo al partido que se lleva a la pelota, Torbín hoy, ¿no? Se lleva a la pelota tres goles en una mañana soñada para el muy buen jugador del cerro largo que hoy tuvo todo. Y este partido realmente no merecía irse con una ventaja de solo dos goles a favor del equipo visitante en esta oportunidad. ¡Otra vez, después de tantas chances generadas en este periodo complementario, le da un portazo al partido y se lleva a la pelota! Mil trescientos sesenta, la radio, la radio, mil trescientos sesenta, Radio Río Branco.